Tuve que embriagarme pa' venir a hablarte Porque ya no andaba por venirte a ver Sabes que en mi juicio no puedo expresarme Y siempre soñé que fuera mi querer Llegué a una cantina y pedí un tequila Luego me entré a otra y le cambié al ron Me salí contento y al doblar la esquina No me vas a creer que me faltó balón Regresé enojado y pedí otro tequila Primero derecho, luego con limón Quince margaritas y diez desarmadores Siete cubos libres con tequila y ron Ya no estaba alegre sino muy borracho Me quedé pensando como sufre el hombre Para declarar su amor a una mujer Vuelvo a la cantina y tomo hasta ahogarme Para así matar mi terrible dolor Pronto no podrá ni el vino consolarme Tanta, tanta pena en mi corazón Música Música No te hurles de mi pena No te rías de mi tristeza Porque sola te condena A sufrir penas más negras Si es de algún turno al ganado Sabrá Dios si al otro pierdo Nos hablamos pecho a pecho Tú dijiste que me amabas Yo te hablaba a lo derecho Pero tú me traicionabas Hay mujeres en el mundo Traicioneras y malvadas Mujer mala de alma negra Con cara de ángel bonito Quisiera que fuera buena Aunque sea por un ratito Tú que sabes de cariño Tú que entiendes de ternura Eres peor que un coralillo Tu consoña no se cura Eres negra ya rendida Hoy maldigo tu hermosura Mujer mala de alma negra Mujer mala de alma negra Con cara de ángel bonito Mujer mala de alma negra Quisiera que fuera buena Aunque sea por un ratito Mujer mala de alma negra 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 Mujer mala de alma negra